Oye, vamos con Inés Gómez Montt, que resulta que le están sacando, es momento de sacar todos los trapos sucios de Inés. Y de Inés, las Inesas, las dos, ¿no? Sí, es momento de sacar, ahora sí que, todas estas historias turbias, truculentas, porque aparte hay una cosa, ejercicio de honestidad. La señora Inés Gómez Montt es inmamable. ¿Sí o no? ¿La Gómez Montt? Sí. Sí, pues tú has tenido... Ajá, yo tuve mi experiencia, y todos la vemos ahí, eso se ve, aunque no la hayas visto en persona. Pues sí, como que se ve muy fifí, sangrona y así. Ajá, eso sí, eso nadie se lo quita. Exactamente, entonces resulta que en un podcast que se llama Me Quiero Volver Chango, el periodista Barak Feber, quien también formaba parte de TV Azteca y que cubrió un Super Bowl, dice que Sainz no soportó que Gómez Montt, con quien ya tenía problemas, que le robara el protagonismo en ese famoso evento. Fever detalló que aunque la ex conductora de Ventaneando solo realizaba notas de baja calidad, tenía un gran impacto positivo entre la audiencia y que con su propuesta de matrimonio al entonces jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se ganó la fama mundial. Sí, 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 recordamos aquel momento, ¿no? ¿Cuando la acosaron o algo así? No, 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 este fue otro momento. Entonces la bomba entre las conductoras estalló a decir de Barak, debido a que Inés le jugó una muy mala pasada a Inés Sainz, de lo que generó la tensión estuviera al máximo y todos los miembros del equipo lo notaron. Bueno, dice que un día llegó Inés Gómez Montt a las 5 de la mañana, toca la puerta de Inés Sainz, toda desmaquillada. Esta la atendió, pero le pidió que no fuera a sacar ese material. Gómez Montt le dijo que no lo sacaría, pero le valió, explicó el analista. La sacó. Ajá. Tras lo ocurrido durante una junta de trabajo, Sainz no pudo más y enfrentó agresiva a su tocaya. Ya que ni siquiera sus compañeros supieron cómo reaccionar, Gómez Montt decidió ignorar a su enemiga y marcharse porque no ganaría si llegaban a los golpes. O sea, que el asunto se puso tremendo. O sea, que Inés Gómez Montt, dice el cronista deportivo, se arrugó. Esas son sus palabras. La sacación. Dice que Inés Sainz le decía, me tienes harta. Y que le pegaba con el dedo, enterrándole la uña y en el hombro. Me tienes harta, me tienes harta, le decía Inés Sainz. Quien finalmente dice, Inés Gómez Montt, mira, patitas pa' que las quiero. Pero que entonces estas dos mujeres no se llevan nada bien. Pero que por culpa de la Gómez Montt, ¿no? Por robacámara. Eso me pareció siempre inventaneando, ya que lo analizo, siempre me pareció inventaneando muy robacámara. Siempre con el afán como de sobresalir más que sus compañeros, ¿no? A mí sí me parece. Bueno, luego, por otro lado, Marifer Centeno, la grafóloga que dice cinco mil palabras por minuto, resulta que ella dijo en un video donde le preguntan y donde analizan fotografías de Inés Gómez Montt, que sí con el esposo, pero que sí con el perro, pero que sí con Galilea. En una entrega de premios o algo así. Exactamente, con Galilea. Creo que era el 16 de septiembre o algo así. O algún evento. Parece Halloween. Bueno, total, que le preguntaron que qué onda cuando se tomaban fotos ellas dos juntas, ¿no? Y pues para la especialista, una foto de cumpleaños donde ambas aparecen abrazadas es la principal evidencia de que Galilea está encima de Gómez Montt. La grafóloga expresa que ese tipo de comportamiento puede ocurrir en cualquier tipo de amistad, lo cual es normal, o entiéndase, rivalidad. O sea, son amigas y rivales, diría Emilio Larrosa. Ajá, que ahí hay rivalidad. ¿Verdad? Porque acuérdate además que esta relación no nació de lo bonito. No fue así una amistad creada de lo bonito. Nació del conflicto. Ajá. Porque hablaron algo de Pedro Sola, ¿no? Bueno, primero dijo algo Pedro Sola de Galilea. Y entonces se burlaron de él y hablaron en femenino en el programa hoy. Y luego Inés se... Mis Pedro le dijeron algo así. Exacto. Y luego se enfureció Inés y arremetió y le dijo señorita Table, creo. Mis Table. Mis Table. O sea, lo mismo, pero en Table. Exactamente. O sea, le regresó el como insulto, entre comillas. Y después Inés narra de que se arrepintió y que dijo... Fue al Table y le pidió perdón. Fue y le dijo, no, 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 somos amiguis y vamos a conocernos. Y se supone que ahí se hicieron amigas. Entonces, pero sí te acuerdas también que en un programa... Una vez invitaron a Inés Gómez Montt y medio humilló a Galilea. ¿Te acuerdas? Como que le recordó su origen. Así como de tú, comadre, que vienes de tan, 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 pero tan abajo. De lodo. ¿Eh? Casi, casi vienes de lodo. Exactamente. ¿Dónde estás ahora? Que recogiste como marimar aquella, aquella pulsera. O sea, la ponía ejemplo de su operación, pero le recordaba de dónde venía. La comparó con Yalitza, me hace con Yalitza. Creo que por ahí... Ah, que estaban hablando de Yalitza. Sí. Que le hice mujeres como tú, como Yalitza. Como ya quisieran... Y la cara de Galilea fue de... ¿Por qué me estás recordando? Porque obviamente esta mujer Inés nació en cuna de oro, nació en cuna Fifi, ¿no? Dice Rosimars que se disculpó con tanto regalo carísimo. A lo mejor tiene cargo de consumidor. Sí, por tanta cosa. Le dijo a este señorita Teivo, luego le dice eso, pues ¿cómo no le iba a regalar la bolsa de los cuatro millones? ¿Qué tal producir? ¿Me pueden mandar un saludo? Dicen a Susana el domingo. Perdón, el domingo es mi cumple 34 añotes. Ah, pues un saludo, feliz cumpleaños por adelantado y un abrazo enorme.